A José Leonel Medina, más conocido como Don Nelson y quien fue reconocido como el mejor reciclador del país, se le siguen realizando sus sueños. Gracias a la gran difusión que tuvo este reconocimiento a través de los diferentes medios de comunicación, un colombiano residente en los Estados Unidos le hará realidad uno de sus grandes anhelos. El sueño de Don Nelson es conocer el mar, oír el mar, tocar el mar y montar en avión. Ya se le había dado la realidad de poder ir a Bogotá a recibir la condecoración, porque básicamente fue una condecoración, y logró montar en avión. Entonces se empezó una gestión con el director general de Cornare, miren la importancia de las redes. Empezó a rodar esa noticia y desde la primera semana hubo interesados en querer apoyar el sueño de conocer el mar, hasta que apareció una persona, es una gran persona, parece que es país, parece porque nadie la conoce, pero nos comunicamos ya de él, varias comunicaciones con él, se llama Sebastián Velásquez, y quiso apoyar el sueño de que estuviera en la costa, de que fuera, que hace siquiera tres o cuatro días, entonces él va a apoyar todo lo que es hospedaje, alimentación y Cornare, todo el transporte, de tanto terrestre como vía aérea, Medellín-Montería, Montería-Tolú, y el dueño del centro vacacional Camino Verde, también es hijo de Sonzón. Entonces fuera que se va a hacer la reservación allá, el dueño quiso vincularse con la causa de Don Nelson, en darle un día, todo un tour en yate por todo el Golfo de Morrosquillo, lo que es la parte de Coveña, la parte de Tolú, las islas que están en todo el Golfo, dándole un recorrido y un paseo, poniéndole aquí hoy ya verdaderamente el mar. Este viaje que está programado para el próximo 25 de mayo, Don Nelson lo podrá disfrutar al lado de Doña Seleni, quien por años ha sido su compañera incondicional. Yo si digo, pues mi Dios no me va a llevar de este mundo hasta no cumplirme en esos sueños que yo he soñado, y que se me están cumpliendo, y que con la ayuda de Dios, nuestro Señor, que es tan grande y bondadoso, pues todo se está llevando a cabo. Muchas gracias pues a Cornari, y al director Carlos Mario, y a Don Sebastián, muchas gracias por ese apoyo que nos van a dar, por ese lujo que yo me doy, en que vamos a conocer nuevas, nuevas personalidades, nuevas, nuevas partes de nuestro país. Muchas gracias a ustedes, también a la caqueado Néstor, y a todos los acompañantes que habemos acá. Muchas gracias por venir, muchas gracias por darme esta noticia tan maravillosa. Otro de los grandes sueños de Don Nelson, y el cual espera se haga realidad en corto tiempo, es el de tener su casa propia.